¿Quieres que te guste? ¿Quieres que te guste? ¿Qué? ¿Pero que te guste? ¿Qué? ¿Qué? Desde que Bright no dejaba de ver a Wynn, la conferencia de prensa de la película de Together, Bright Wynn viendo la función y algunas cosas que sucedieron, les traigo este video recopilativo e informativo de todo lo que se vivió en el video. En la premiere de la película más esperada por todos los fans de Bright y Wynn, Together the Movie. Así que antes de comenzar con el video, por favor no olviden suscribirse a este canal en donde subo contenido de Lechidori. Quiero decirles que este video no contiene spoilers en sí de lo que se verá en la película, sino que son videos tomados por los fans allá en Tailandia y también algunas cosas que se hicieron públicas. Pero no se preocupen, este video no contiene ningún contenido ilegal que pueda perjudicar la película de Together aquí en Latinoamérica. Así que aclarado este punto, comencemos ya con este video. Si bien en la conferencia pasaron muchas cosas, algo que no puede faltar es Bright mirando a Wynn como la persona más hermosa del universo. Y es que en la conferencia de empresa, los chicos no dejaban de verse entre ellos. Se sentía como si era un espacio solo de Bright y Wynn. Realmente muy hermoso que nuestros bebés no puedan disimular el cariño que se sienten por el otro. Además, claro de que no podían dejar de verse, Wynn utilizando una camisa de conejito, pues pudimos notar la alegría y la felicidad de los chicos de que por fin se estrene Together la película en cines de Tailandia. ¡Mmm! 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Puedo ver el video desde el primer video, creo que es muy bien, y agradezco a todos ustedes. Todos los que han visto este video, me agradezco a todos ustedes, porque esto cambió mi vida. Y a todos los que me han pensado a todos. Pero cuando llegamos a un año, me agradezco a todos ustedes, gracias a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Ay, quiero llorar! Terminó la función, la premiere de Together's Series. Muy feliz de que Bright y Wynn hayan recibido el amor no solo en Tailandia, sino alrededor del mundo. Ya que el hashtag fue tendencia en todas partes. Y la verdad es que me siento muy feliz de ver a Bright y Wynn orgullosos de su trabajo. Y Wynnys, la foto de Bright y Wynn será deseada. Ya que como podemos ver, todos iban hacia abajo. Pero fue el mismísimo Bright que le dice a Wynn que regrese. Para tomarse la foto, E Wynn lo agarra del hombro. Así que vamos a esperar muchísimo estas fotografías que espero los bebés la publiquen. También podemos ver como el camarógrafo de la GMTV corre literalmente a tomarles fotos a Bright y Wynn. Porque Bright y Wynn no hacen fanservice. Bright y Wynn nos dan momentos reales. Y esto lo tienen que captar los camarógrafos de la GMTV. Y así momentos reales de personas reales de una relación real. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!